Que onda cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Yo se que tu quieres diamantes gratis, asi que yo pues cracks te invito a que visites esta pagina Le eches un vistazo, leas todo lo que dice aqui Para que asi pues te enteres de los trucos, de las novedades, de como puedes conseguir pases elites, diamantes totalmente gratis Bueno pues muchachos miren aqui esta toda la informacion Yo les pido de que ustedes pues lo lean para que puedan comprenderlo y asi puedan ganarse todos esos diamantes Ahora si continuamos Que onda mi gente, en esta ocasión pues vamos a probar MSI Gente, muchos me comentan, dice, oye MSI esta bueno, aquí les esta utilizando MSI, MSI es bueno, MSI es mejor que BlueStacks Y hay un debate ahi gente, no se sabe si MSI o BlueStacks En esta ocasión muchachos vamos a probar el MSI 4.240 que ha sacado sin aceleracion En este caso muchachos pues vamos a instalarlo y lo vamos a hacer con ustedes Y luego estaremos probandolo en directo, asi que muchachos ponganse las pilas, vayan dejando su like ahora mismo Y le vamos a instalar con ustedes gente, para que ustedes vean como pues algunos, yo se que todavia son nuevos No saben como funciona esto de la configuracion, como funciona la instalacion Asi que muchachos lo vamos a instalar con ustedes, vamos a darle ahora mismo Esto es MSI mas BlueStacks Vamos a ver, a ver, al final decidimos a ver que versión y al final si BlueStacks o MSI Con cual nos quedamos, cual esta pegando mucho mejor Esto es muy sencillo la verdad, pues ahora si le damos a instalar Y esperamos muchachos, aca nos dice que nos tardara alrededor de unos 4 minutos En esta ocasión no tiene aceleracion, vamos a ver si lo han mejorado un poquito mas que el BlueStacks O esta lo mismo, vamos a ver nuestras opiniones, vamos a probarlo con ustedes Asi que nada pues muchachos, dejen su like ahora mismo, suscribanse Y vamos tambien a estar en directo probando estas versiones Asi que gente les espero en el directo tambien Bueno pues esperamos que cargue, esta ahorita pues instalando, extrayendo todos los archivos Y luego pues gente continuamos Bueno pues gente, despues de varios minutos de espera Dejenme comentarles que si, vale, el MSI me ha tardado mas en instalar que el BlueStacks El BlueStacks normalmente pues se me demora muy poco En cambio el MSI si que se demora un poquito mas en instalar Bueno pues eso no es lo importante, solamente era para que pues ustedes no se vayan a desesperar Entonces dejenme comentarles que si se me demoro, igual a mi tambien se me demoro bastantito Esto en cuestiones de interfaz es idéntico al BlueStacks Solamente que obviamente pues cambia su fondo porque es MSI Entonces pues muchachos lo primero, lo primero que hay que hacer También ya tengo el pingüinito que muchos dicen por ahi Uy es que esto ayuda en algo Pues lo estaremos probando en directo, yo nunca he configurado con eso Asi es que pues esperare la ayuda de ustedes para ver si de veras funciona en algo ese pingüinito Bueno pues creo que se llama BlueStacks Tracker, algo asi La verdad no lo se, pero vamos a configurarlo desde aca Es creo que la ultima, si esta es la ultima version de MSI Miren pues muchachos yo lo voy a dejar configurado como yo lo tengo en el BlueStacks Aquí pues 1280x720, aca un DPI de 240 Lo voy a dejar ahi por defecto en modo tablet Esto es idéntico al BlueStacks muchachos es bastante idéntico Aquí el medio de núcleo lo vamos a dejar en 2 Y esto la memoria RAM igual la vamos a poner a 2 Como yo tengo 8 pues no importa Entonces aca lo vamos a poner en 2 A ver nos vamos por aca a 60 FPS por segundo Esto no lo podemos bajar a 30 pero lo vamos a dejar ahi Mostrar FPS durante el juego Nos vamos aca, obviamente hay que Una vez que cambiemos el visualizador y el en game Hay que darle en guardar Asi es que pues obviamente le vamos a dar en guardar Y reiniciar ahora Como pueden ver gente en pantalla Tanto el BlueStacks como el MSI actualizados Pues las ultimas versiones cargan mas rapido Ya no se demoran tanto que antes salia siempre aca abajo Esto puede tardar de 1 a 2 minutos Dependiendo el rendimiento de tu PC Ahora ya no sale nada de eso Carga excelentemente rapido Entonces continuamos con la configuracion Como ya hemos cambiado tambien en game Todo esto pues ya lo tenemos perfecto Ahora nos vamos a notificaciones Esto la verdad no nos sirve para nada Esto es casi idéntico al BlueStacks Es totalmente idéntico Entonces pues obviamente hay que ver Cual esta mas recomendable Y eso pues lo vamos a ver en directo muchachos Esto de aca la verdad no me interesa para nada Pues entonces yo lo voy a quitar Lo voy a deshabilitar la verdad Aca nos vamos a datos de usuarios Aca vamos a poner guardar Siempre pide que pongamos guardar Datos de usuario Esto la verdad no nos interesa para nada Nos vamos a avanzado Aca en mi caso gente Yo lo voy a dejar por defecto Pero como ya les comento En directo estaremos intentando Configurarlo de la mejor manera Bueno pues aca en atajos Como ya pues todos ustedes saben Yo lo quito todo Solamente dejo el de pantalla completa Lo demas pues no me interesa para nada Vamos a ver si logramos pegar un poquito Como Aquiles Aquiles Tiene MSI Aunque el creo que todavía utiliza la 480 Pero el estaba investigando algo por ahí Y el Aquiles dice que esta versión También es una de las mejores Así que vamos a probarlo Pues y vamos a ver que tal A ver si me quedo con esta O con BlueStacks Vamos a ver muchachos También déjenme comentarles Gente que tengo el Smart Gaga Pues como ustedes saben Yo lo tengo sin bugs Si ustedes quieren que les suba esa configuración También déjenme en la caja de comentarios Gente Y así pues yo me entero Y puedo subirles Esa configuración Nos vamos aca El cursor pues ahí normal Vale Le vamos a dar a guardar A ver Le damos a guardar Estamos en la última versión Del BlueStacks La 4.2.40 Listo Ahora si lo tenemos Guardar cambios Perfecto muchachos Ya lo tenemos totalmente configurado Y ahora pues lo que toca hacer Es obviamente ir a la Playstation Descargar el juego Y probarlo Para eso pues vamos a ir a la Playstation Vamos a poner todos los datos Para poder ingresar a la Playstation Esto es demasiado sencillo Así que pues nada muchachos Volvemos cuando ya estemos descargando el Free Fire Listo pues muchachos Ya estamos acá adentro Y como pueden ver Pues esto es demasiado sencillo Y ahora pues vamos a instalar El Free Fire Vamos a esperar unos cuantos minutos acá Así que gente pues yo nuevamente les digo Nos vemos en unos cuantos segundos Más adelante Le damos nuevamente confirmar Permitir Permitir el micrófono Obviamente Ya estamos cargando el juego Muchachos Muy fácil esto Para que algunos pues tal vez no lo sepan Me está cargando FPS altos Es porque detectó el juego en Ultra Seguramente Así que gente Vamos a ingresar al juego Y vamos a ver esas novedades Listo pues muchachos Ya estamos adentro del juego Vamos a ver Como nos ha detectado Obviamente nos ha detectado en Ultra Nosotros le vamos a poner en estándar Porque obviamente pues a mi gente No me gusta saturarla o la PC No me gusta exigirle más De lo que me puede dar Entonces pues yo prefiero jugarlo en estándar En suave no Porque se ve demasiado feito Pero en estándar sí Porque si yo pues le pongo en Ultra Le voy a dar menos tiempo de vida A mi PC Algo que obviamente no quiero Esto pues muy sencillo Aquí le vamos a configurar Más o menos esto Vamos a ponerlo Como yo lo tengo en BlueStacks Y esto pues creo que lo tenía Aún por acá No lo tenía muy alto Vamos a ir a los controles Esto lo vamos a configurar Más o menos Y luego pues gente En el directo Lo estaremos configurando De la mejor manera Esto igual lo vamos a dejar por defecto Solamente vamos a comprobar Si de veras no tiene aceleración Aquí pues muy sencillo Le vamos a dar clic derecho Ojo aquí gente Dato importantísimo Aquí gente Pues todos ustedes deben saber Lo que es una obligación Ponerlo a modo estándar Como pueden ver Pues ahí El teclado ya está mucho mejor Voy a quitar algunas teclas Que a mi no me sirve Y le voy a poner las teclas Que yo utilizo Perfecto Esto lo vamos a dejar casi por defecto Solamente lo que vamos a probar Ahora mismo Es que no tenga aceleración Es lo que nos interesa Porque obviamente pues Con la aceleración Era bastante Bastante Feo No se podía jugar muy bien Tocaba adaptarse Mucha adaptación Y eso pues A algunos No les gustaba Y era lo malo Del BlueStacks O el MSI Que era igual Bueno pues vamos a poner Nuestras teclas De aquí yo obviamente Utilizó control Le vamos a dar Clip derecho Y acá En las sensibilidades Muchachos Le vamos a poner Relaciones Sensibilidades Le vamos a poner Lo que yo utilizo 1.9 Y sensibilidad Y sensibilidad Del mouse Lo vamos a poner Igual 1.9 Aunque yo creo que acá Lo utilizaba para subir Mira 2 ya 2 simplemente Vamos a dejarlo ahí Le vamos a dar A guardar A ver Volvemos nuevamente Para comprobar Si la sensibilidad Ha cambiado Perfecto Lo tenemos ahí Lo demás No lo voy a tocar Para nada Como ya les comento Pues en directo Y estaremos probando Todas estas cuestiones Bueno pues muchachos Algunas teclas Que la verdad No me interesan Para nada Las voy a quitar Perfecto Estamos perfectísimos Bueno pues gente Ahora si vamos a ir Al campo de entrenamiento Y vamos a probar A ver si Está bueno O la verdad Esto es un fail Bueno muchachos Por ahora Lo que vamos a hacer Es simplemente Quitar esto No, no Le damos Ahora si le damos Clip izquierdo Y la opacidad La quitamos Algunos que lo quieren tener Lo pueden dejar En mi caso Pues yo le voy a quitar Los controles en pantalla Y vamos a bajarle La música Obviamente Para que no suene Feo Ahora nos vamos Acá y subimos El volumen Que lo habíamos bajado Anteriormente Del emulador Listo muchachos Ahora si cargamos El modo de entrenamiento Y nos vemos Adentro Como pueden ver Pues gente Ya estamos acá Adentro Y la verdad Pues no tiene aceleración Porque antes Se daba una vuelta Se daba una vuelta Y quedaba La sensibilidad Feisísima Se daba una vuelta La sensibilidad Luego se disparaba A mil Y era algo Que no gustaba Pues obviamente En el Al momento de jugar Porque era un poquito Incomodo Vamos a coger esto Como ya les había comentado Gente Pues estaremos probando En directo Muchachos Bueno vamos a coger esto Y vamos a ver Aquí nos olvidamos De cambiar algo Si Este Yo no lo utilizo Para nada Lo vamos a dar acá Y acá Ponemos la tecla Uno Eso es lo que yo utilizo Perfecto Perfecto Ahora si Ya lo tenemos A ver Claro Está bien muchachos Es lo que queríamos comprobar No tiene aceleración El emulador Ahora vamos a determinar Cual de los dos emuladores Está mejor BlueStacks 4.240 O MCI 4.240 Ese detalle muchachos Lo estaremos Comentando en directo Nada pues gente En mi caso Pues no me queda más Que agradecerle Siempre por ese apoyo Que están dando Ustedes muchachos Un abrazo a todos Y nada pues Crack Si quieren que suba La configuración Del emulador Smart Gaga A mi Pues me va a 0 bugs Así es que nada Muchachos Dejen ese like Ahora mismo También comenten En la caja de comentarios Si quieren ese video Bueno pues Cracks Yo me paso a despedir Nos vemos en el directo Cuídense mucho Y nos VEMOS ¡Gracias!